¡Ready, go! I-30 N-42 N-36 Miguel, te dije que era muy mal ideal descargar esa aplicación. Solo me depositaron un poco y son muchos intereses. ¿Qué? ¿Qué es lo que haces? Espera, ¿en dónde pediste? Descarga la app e ingresa tu número telefónico. Te voy a enseñar. ¡Wow! ¡Me acaban de prestar 5 mil soles! Y no solo eso, esta aplicación tiene los tipos de intereses más bajos en comparación con otros préstamos. Es como si pagaras por 180 días. Llevo un año usándola. I-27 O-69 O-68 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 ¡Wow! ¡Me acaban de prestar 5,000 soles! Y no solo eso, esta aplicación tiene los tipos de intereses más bajos en comparación con otros préstamos. Es como si pagaras por 180 días. 064 N44 G60 B14 N43 I26 O67 G48 Un mes atrás perdí mi trabajo. El bebé está enfermo, no hay dinero para ver a un médico. Pero ahora gano todos los días 200. Un mes 6,000. Solo se requiere uno teléfono. Descargar jef-hop. Miguel, te dije que era muy mal ideal descargar esa aplicación. Solo me depositaron un poco y son muchos intereses. ¿Qué? ¿Qué es lo que haces? Espera, ¿en dónde pediste? Descarga la app e ingresa tu número telefónico. Te voy a enseñar. Oh, me acaban de prestar 5,000 soles. Y no solo eso, esta aplicación tiene los tipos de intereses más bajos en comparación con otros préstamos. Es como si pagaras por 180 días. Descarga la app e ingresa tu número telefónico. Descarga la app e ingresa tu número telefónico. ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Qué? 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!